Hola a todos, hoy vamos a hablar de los relativos de las categorías gramaticales a las que pueden pertenecer y veremos además cuáles son y sus diferentes valores como anáforas, nexos, además de sus funciones sintácticas. Las clases de palabras son grandes conjuntos de vocablos definidos por su forma, su significado y su función sintáctica. Algunas de estas clases muestran propiedades de varias categorías por lo que se denominan clases transversales. A este tipo de palabras pertenecen los relativos que, en concreto, se pueden ascribir a las categorías de los determinantes, los pronombres y los acérdios. Los relativos forman una clase limitada y cerrada de palabras que presentan además un valor referencial anafórico, es decir, se refieren a otras que han aparecido antes. Desempeñan una función sintáctica en la oración y además ejercen un papel relacional similar al de las conjunciones de subordinación, pues introducen las oraciones subordinadas de relativo. El análisis morfológico de un relativo debe incluir su categoría gramatical, su género y número, género y número en el caso de determinantes y pronombres. Los relativos son determinantes cuando se anteponen al sustantivo. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas solo pueden ser determinantes. Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas lo son ante un nombre. Cuánto es adverbio cuando aparece en masculino y singular. Como determinantes comparten la función sintáctica con el sustantivo que le sigue. En estos ejemplos, tanto cuyas como cuantas son determinantes relativos en femenino plural. Los relativos que, quién, cuál y cuánto con sus variantes de género y número son pronombres. También los grupos complejos en la, lo, las, los, más que o más cual cuales. En este caso no aparecen ante un sustantivo, sino que se refieren anafóricamente a él. Así, en estos ejemplos, qué y cuánto son pronombres relativos en masculino y singular. Los adverbios relativos son dónde, cuándo y cómo, también cuánto, cuándo equivale a mucho, y aparece en masculino y singular. Funcionan como nexos y a la vez como complementos circunstanciales dentro de la subordinada de relativo. Aquí, dónde, cuándo, cómo, cuánto son adverbios relativos en el análisis morfológico hay que indicar su tipo. Recordemos que no tienen género ni número. Vemos, pues, cómo los relativos pueden ser morfológicamente hablando determinantes pronombres y adverbios. Pero, son mucho más. Son palabras complejas que, además, tienen un valor anafórico. Es decir, uno de los rasgos esenciales de los relativos es el poseer el mismo referente que una expresión previa o implícita en el contexto, su antecedente. Se refieren, pues, a un sustantivo que les precede o se refieren a algo que no está expreso. Aquí, qué se refiere a felicidad, quién, a la persona, qué y dónde, al lugar, en qué. Además, como determinantes pronombres y adverbios que son los relativos desempeñan una función sintáctica dentro de la oración subordinada de relativo que introducen. Esta función es la misma que contraería la palabra a la que se refiere si estuviera en su lugar. En estos ejemplos, qué es complemento directo de compré, quién sujeto de probó y dónde complemento circunstancia del lugar. Por ello, a pesar de que tienden a desaparecer en la práctica, muchos necesitan una preposición exigida por la función que desempeña. Así, el primer ejemplo está mal porque qué es complemento indirecto de han dicho y necesita, como tal, una A delante. Los relativos, además, subordinan la oración que introducen a otra de la que depende y es la oración principal, esto es, conectan la principal con la subordinada. Así, cuando enlaza la oración principal, traeremos más libros con la subordinada y que desempeña el mismo papel subordinante en el segundo ejemplo. Por lo tanto, los relativos presentan a la vez un valor referencial de carácter anafórico, desempeñan una función en la oración subordinada relativa y actúan con un papel relacional de nexo. En definitiva, hemos visto cómo los relativos son palabras que presentan gran variedad morfológica y, además, bastante complejidad funcional. Hasta pronto. ¡Gracias!